Sin saber el motivo Yo me estaba matando Y pasaban los días Sin tener un descanso Y mi alma abatida Se extinguía en un llanto Fabricando una risa Sin sentido y sin fe Pero una tarde apareció Ante mis ojos La gran respuesta Que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino Soy la vida y la verdad Y desde entonces Renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma Y alegría Su paz divina Y su amor me han cautivado Ya soy feliz Ya salvo soy Hoy conozco el motivo Que me estaba matando En mi vida faltaba La presencia de Dios Y desde entonces Renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma Y su amor me ha cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias Jesús